Es así, hoy trabajé un montón y acá hay mucha gente que está sacando los ahorros para, bueno, recubrir deudas o vivir. Bueno, este mensaje es de hoy, viernes 16 de agosto de 2024. Me lo envió un amigo que vende dólares y dice que trabaja un montón porque la gente está vendiendo los dólares para vivir, para pagar deudas o para vivir. Bueno, qué cosa, ¿no? Se cansaron del gobierno anterior que era cuando ahorraban dólares, por eso el dólar aumentaba y resulta que votaron y ahora tienen que vender los dólares que ahorraron con el gobierno anterior para poder comer. Qué cosa, che, qué cosa. Qué bien estábamos cuando decían que estábamos mal. Miren qué bien que estábamos antes. Podían ahorrar.